Arranco la prueba también. Ahí está el hombre en comienzo del refrigerio. Déjalo masticar, déjalo masticar, hola. Oiga, en algún día sin aportar, es lo que pasó a la nena. Oiga, el hombre va ganando ahí, va ganando el sonido de pan. Pero están ganando los ejercicios. Bueno ingeniero, ¿cómo vamos con esa arma de puertas? ¿Está bien? ¿Está bien la puertas? ¡Bájale, ájale! ¡Bájale, ájale! ¡Bájale, ájale! ¡Bájale, ájale! ¡Bájale, ájale! Bueno, el hombre está ya saliendo con la carretilla. Van 30 minutos de la actividad de la Armada de la Puerta, señores. ¡Bájale, ájale! El hombre hábilmente la devolvió un revés. Alguien está colocando la llanta sobre el riel. Para que para, pues, y se dispone a arrancar por encima de ese riel. El hombre, que no tiene más de cinco centímetros, creo yo, o ocho centímetros máximo. ¡Bájale, ájale! 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 Ahí vemos cómo utilizaron las diferentes herramientas. ¡Bájale, ájale! ¡Bájale, ájale! ¡Bájale! ¡Bájale, ájale! ¡Ahí recuperaron su cuerpo! ¡Ahí recuperaron su cuerpo! Ahí va, lo venía, lo que empezó a lo que perdió. Se prepara la lucha, los ritmos no sean y hace pasos para la mano. ¡Bájale, ájale! ¡Bájale! ¡Bájale! Por eso es la prueba de relevo. Ahí lo va a relevar la compañera, de esta empresa vinera en el cerro hay que ir dispuesta a la carretera y con el corte de la carretera